Y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. ¡Todo Puerto Rico! Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Bueno, hoy nervioso por partida doble. Siempre que arrancamos un programa está el nerviosismo, que todo quede bien, compartir con nuestra gente, que se rían mucho, que ustedes gocen allá en sus hogares o donde nos estén viendo a través de telemundopr.com y también porque ya estrenamos el viernes. Mira, aquí está Raymond Vienes Virao. Lo estrenamos ya. Este viernes vamos para Humacao. Estrenamos ahí viernes y sábado vamos a estar allá. Entonces uno se pone nervioso, claro está, porque tú sales a la calle tranquilo luego de ensayar, aprenderte el libreto, escribir el libreto, porque tú escribes un stand-up comedy y tú no sabes si funciona hasta que llegas al teatro y lo pruebas con la gente. Porque la gente que te está viendo en los ensayos ya han escuchado los chistes mil veces y uno sigue ahí, ahí, ahí. Y tú le dices, ¿verdad que está bueno? Ya sé. Pues si ya lo han escuchado tantas veces, todos los días. Entonces pues llega el momento que es ya, es el momento de presentárselo al público. Entonces tú sales a la calle y vas caminando y lo primero dices, compré boleto y tú, gracias, espero reírme. Y tú, ya te empiezan a meter presión. Esta mañana cuando estoy sacando la ropa para ir para acá, la primera camisa que veo es esta. Y yo, ay, Dios mío, otra vez presión. Me siento y el primer anuncio que sale en Telemundo, ahí está, Raymond viene y viene a presión. Pero ¿sabes qué? Estamos listos para reír, compartir con nuestra gente en el teatro, como no me pueden ver en televisión, o sea que es estrictamente para adultos. Ya ustedes saben, con experiencias y situaciones que me han pasado. Pero ayer me acosté bien contento porque Puerto Rico va para el Mundial de Baloncesto. Oye, ganamos. Mira, la verdad es que está brutal porque uno ve los juegos, bueno, yo estaba viendo el juego y ahí y bregando, entonces me dice, ya estamos perdiendo. Siempre pasa lo mismo. Entonces yo me pongo bien negativo, hermano. Me pongo, ya vamos a perder, vamos a perder. Y en casa de todo el mundo, cálmate, ya vamos a perder, olvídate. Vamos a perder. Y de momento Puerto Rico se va adelante por 12. Y yo, si sigan así, ganamos. Si sigan así, ganamos. Y me voy a bañar. Y cuando salgo de bañarme, estamos perdiendo por 12. Nosotros, al revés. Y yo, tú ves, te lo dije. Entonces, papi es mi papá que nos está viendo. Mi papá es de los que apaga el televisor y se va, se enfogona. Y al otro día dice, ¿quién ganó? Papi, ganamos. ¡Ah, me lo perdí! Pues si lo apagaste. Una vez fue a un juego de pelota de Puerto Rico y Cuba. Y estaba allí, Puerto Rico estaba perdiendo. Y se enfogonó y se fue del parque de pelotas. Y eran bisongenos. Imagínate, Puerto Rico y Cuba. Esto es una historia verídica. Sale del parque molesto. Bueno, el único que se fue, porque todavía Puerto Rico estaba jugando, faltan dos entradas. Él solo. ¡Ah, me voy! Como si los ciento y pico mil personas lo escucharan y le importaran. ¡Me voy! ¡Puede hacer mentiras! ¡Vamos a perder! Entonces, se monta en el carro y ve que nadie sale del parque. Y eran bisongenos, llenos. Y eran, ¡ah! Aceleraba, pero no arrancaba. ¡Ah! Y en eso le da con prender radio. Esto que le estoy contando es verdad. Prende radio. Y Gord González batió un horrón con bases llenas y ganó Puerto Rico. Le ganó a Cuba. El estadio se quería caer y él solo en el carro así. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Solo! No hubo celebración con la gente, con el público. Es así. Yo ayer que vi jugar, yo creo que sellamos la victoria y clasificamos para el Mundial, fue el muchachito este que me gustó hasta el apellido. ¡Clavel! Porque por poco, por poco nos vamos. Estábamos ahí hasta que Clavel tiró la bola de tres y Clavel la... y ganamos gracias a su apellido, Clavel. Así que estamos bien orgullosos de este equipo de Puerto Rico. Ahora nos vamos para China. Bueno. Se van ellos. Se van ellos porque nosotros nos quedamos aquí viendo cómo juegan. Pero nosotros queremos decirle a todos ustedes en esta noche que estamos en vivo por Telemundo, para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Arrancamos con Raymond y sus amigos y nos vamos con el hashtag. Te felicito, te ven más flaco. Sí, no. 12 libras. 12 libras botaste en una semana. En 7 días. Está bien. Vamos poco a poco. Poco a poco. Porque acuérdate que esto es... Si tú tienes un hormiguero y sacas 12 hormigas, ¿sigue siendo hormiguero? ¿Sigue? Ok. Hay que sacar más hormiguitas de ahí. Más hormigas de ahí para que quede preín. Exacto. Ok, así que esa es tu meta. Te vamos a estar vedando. Es por tu salud. Por mi salud. ¿Y todo te ha ido bien? Todo me ha... El barrio, la gente, la organización, los vecinos. Ah, ahora que tú dices vecino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre nos trae en cuenta. Mira, mi hermano, pasé por el casa de la vecina mía y veo a la vecina mía hablando con un gato. Ella se creía que el gato lo estaba entendiendo. Bueno, porque a veces... ¿Verdad uno le habla a los animalitos en que quizás a lo mejor está pasando por una situación? Bueno, puede ser, pero no sé lo que yo hice, ¿verdad? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Yo fui a casa, hablé con el perro mío y los dos muertos de la guitarra, los otros dos. El perro... Ah, bueno, vamos. Vamos a ver lo que venimos. Vamos a ver lo que venimos, sí. ¿Qué es el perro? O sea, que se hace. Mira, este... ¿Qué raza es? ¿Ah? Tu perro, ¿qué raza es? Un chachau. Mirate. Vamos a entrar... Un chachau, ese es nuevo, ¿verdad? Eso es mezclado. Bueno, este... Vamos a lo que venimos. Estoy loco por decir chachau. Dale, dale, está cerrado. Dale, dale. Ay, mi madre. Este, solamente... Ajá. Entren a Raymond y su amigo en... en el hashtag... Ajá. Me... ¿No? ¿Me qué? ¿Me brego yo? ¿Me brego yo? ¡Me brego yo! 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 Estoy virado. Estoy virado. Yo lo iba a decir, pero es que... Ajá. Es que... Bueno, no entra, me brego yo. No lo... No haga eso todavía. Si se va a bregar con usted mismo, espera que finalice el programa. Es que todavía me... Todavía me recuerdo de la vieja y el gato. Sí, sí, claro. Ok, así que estoy virado, entre para ahí y ya usted sabe. Venimos virado y arrancamos con la comedia. Gato enterrado. Oh, 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 oh. Ay, vamos, ay, vamos, ay, vamos... ¡Ay! Soy la doctora Apolo y muy contenta con este nuevo set que tenemos hoy aquí, que lo hemos trabajado con mucho empeño, con mucha dedicación. La otra mano. Mucho empeño, mucha dedicación para que quede del agrado a todos ustedes. Este nuevo set que ya me lo copiaron en Miami, pero nosotros quisimos darle primero aquí para complacerlo a todos ustedes. ¿Sarento de alma? Un poco más acá, por favor. Gracias. Un pelito, es lo que nos adaptamos a esto. Bienvenido a Gato Encerrado. Esta es otra edición. Pero para comenzar, tengo que leerles este mensaje que dice Hay fuego en la 23. En el 23. Unos dicen, unos dicen que fue a la 1 y yo les digo que fue a las 3. Un mensaje de una sonora que se rehúsa a vivir en el estacionamiento, porque es la sonora ponceña. Habiendo dicho esto, vamos inmediatamente a comenzar el caso. Me gusta porque queda más cerca. A discutir el caso de hoy, señor director. Doctora, ella se cree que se manda. Sí, ella se cree que ya es una chamaquita. No soy una chamaquita, pero dicen que gallina vieja da buen caldo. Y a mí, el que me prueba, quiere repetir. Gato Encerrado. Bueno, diga que es su nombre y la razón de la demanda, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Elsa, Elsa Polindo. Repítame el nombre. Muy buenas noches. Mi nombre es Elsa, Elsa Polindo. Elsa Polindo. Muy bien. Adelante. Cuénteme su caso. Vamos a ver. ¿Usted es la hermana? Sí, yo soy la hermana. Yo soy Emma Polindo. El más polindo. ¿Ema? Polindo. El más polindo. ¿Y usted quiere demandar también? Sí, nosotras queremos demandar a nuestra MAI. Nosotras queremos demandar a nuestra MAI. Exactamente. Espera, espera, espera. ¿A quién ustedes quieren demandar? A nuestra MAI. Hello. 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 250 dólares de multa. Por eso de MAI. Qué feo suena eso. MAI. Se dice mami o madre. Ay, perdón. Pero nosotros la queremos demandar porque ahora mismo ella tiene la patarsa. Ella desde que se divorció se la pasa jangueando. Hello. Hello. Ay, mire, doctora, mire lo que pasa. Mire, MAI. Lo que pasa es que... ¿Cómo me dijo a mí? Doctora. No, doctora Apolo. Más respeto está más en la corte. Perdón, doctora Apolo. Pero lo que pasa es que nuestra MAI se va a janguear y nosotras jangueamos también porque nosotras somos jóvenes. Usted nos está viendo, ¿verdad? Exacto. Mire, no, nosotras somos jóvenes. Exacto. Ella no. Y nosotras jangueamos. Y cuando llegamos del jangueo, ¿sabe qué? Nuestra MAI no ha llegado. Ella llega después de nosotras del jangueo. Y lo peor de todo es que se quita los tacos para no hacer ruido cuando llega. Y ¿sabe qué? Se escapa por la ventana. Hello. Hello. Mami, ¿tú no puedes estar haciendo eso? Exacto. Además, doctora, mire, ella se pone la ropa nuestra. Ella se está poniéndose la ropa de nosotras y encima, y lo peor, es que se lleva a los padres de nosotros a janguear. O sea, que ahora nosotras andamos solas jangueando y no tenemos ni siquiera con quién hacer un story. Hello. Hello. I am sorry for you, my dear daughters. Ellos son los que me invitan, doctora. Yo no tengo la culpa. Hey, 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 hey. Respecto a siten, ¿sabe qué? And you mama, respecta. And here, doctora, doctora, ¿sabe qué? Él está en inglés. Para las personas que no entienden, bueno, él está aprendiendo a hablar español. Señor, poco a poco. Wow. Vamos, vamos, déjame hacer un resumen. Ustedes están demandando a su mamá porque ella está saliendo mucho, utiliza la ropa de ustedes. Conoció a los amigos de ustedes y sale con los amigos de ustedes. Todo el tiempo. Y usted, para eso usted, yo lo veo como un celo porque ella está saliendo. Vamos a ver cómo ella se defiende, dígame su nombre y cómo se defiende. Con permiso, doctora. Mire, yo soy la señora Polindo por culpa del infeliz padre, sí, el infeliz padre de esta, esta, esta chica. ¿Qué tal somos sus hijas? Exacto. Hello, hello. Bueno, doctora, la cuestión es que... Polindo. Sí, sí, pero yo me libré de ese infeliz gracias a Dios porque me divorcié. Mi nombre completo es Petra. Petra Polindo. Petra Polindo. Sí, Petra Polindo, pero yo en realidad no tengo por qué soportar nada de lo que hagan estas niñas porque ellas son un par de sinvergüenzas, manganzonas que ni lagan, ni friegan, ni planchan, ni mapean, ni hacen nada, ni chillos van a conseguir. ¿Ustedes creen que es posible que yo pueda vivir con dos muchachistas como estas? Mami, mami, cállate la boca, no digas eso al frente de la gente. ¿Qué quieres que... Pero qué... Eso está de más, nosotros no vinimos aquí a hablar de eso, May. Hello. Y no vinimos a hablar de los hombres, vinimos a hablar de ti. Dios mío. Mira. ¿En serio? Yo voy a darle 250 dólares de multa a cada persona del público que dice hello. Hello. Ok. Doctora, permiso que estoy dando un like. Muy bien. Ok. Dale un like a esta multa que te voy a dar. Aquí está, para que le den un like a esta multa story. Esta multa es la doctora Apolanda. Es que un min, doctora, es que un min. Ah, mami. Dígame, dígame, Petra. ¿Ve cómo se comportan? Dígame, Petra. ¿Usted ve cómo se comportan? Mire, en realidad, doctora, lo que sucede... Petra, Petra, cuando hable, no es como que un desfile de moda. No. Sí, ese es el problema. Se me queda detrás de la G de gato. No tengo, no tengo que hacer así. Por favor, le voy a pedir, o le voy a dar 200 dólares o más. No. Mire, doctora, en realidad, lo que sucede... Doctora, es un papelón. Es un papelón. Exacto. Está, está esto de cohetes. A esto de cohetes. Está esto de cohetes. A esto de cohetes, a esto de cohetes. Doctora, él no lo puede evitar cuando yo veo a hombres guapos. Así como él. Bueno, doctora, déjeme contarle la historia. Yo entiendo que quiere sentirte libre, que quiere, ¿verdad? No, la historia es, doctora, que yo estuve muchos, muchos, muchos años casada con el señor Polindo. Y yo, para mí, la vida era color de rosa. Pero de pronto, de buenas a primeras, él cogió la carayolita y se la regaló a otra mujer. Y ahora yo no me conformo con una carayolita. Yo quiero ahora toda una caja de carayolas para pintar mi mundo de colores. Con permiso, doctora. Con permiso, doctora, porque yo quiero que usted entienda que este cuerpito que está aquí tiene muchas páginas en blanco todavía para pintar. Hola, doctora. Te vamos a regalar un libro de coloreal para que no te salga de las rayitas. Y pintes con la carayola que te dé la gana. Miren, vamos a, voy a tener que entrar por falta de... Está bien, no me tienes que... Que entre, hay una testigo. Doctora, yo quería decirle algo, antes que todo. Ella está bien, suelta, suelta, suelta. Ella tiene un tatuaje que dice, dame de eso. Ella tiene un tatuaje que dice, dame de eso. Y no le voy a decir dónde lo tiene porque a mí me da un bochorno. Yo también tengo un tatuaje que dice la doctora Apolo. Dame de eso. Y tengo, no, la doctora Apolo. Y tengo unos malletes que no te lo puedo enseñar. Pero quiero que entre la testigo, tiene una testigo. Yo, doctora, yo. Dice ella. Ella es mi amiguita del alma, mi wingwoman. Ella es la minga de mi vida. Ella es mi wingwoman. Ella es mi PPF. ¡Menea, no! Doctora, un placer. ¿Qué hace usted aquí, si se puede explicar, por favor? Doctora, la módel se fue por la wingwoman. Esta es de las mías, Meneo. ¡Vamos, sacúdelo! ¿Se puede saber que usted hace aquí? Es que esta es de las mías, doctora. ¿Usted viene de testigo o qué? Vengo de testigo esta vez. Usted sabe que yo soy polifacética. Pero de una vez le voy a dar mi opinión porque soy una profesional antes que todo. Dale. Esto es un caso típico de janguitis aguda y o... Mira quién anda por ahí. O como diría mi amigo Sigmund Freud y el padre de la psicología. Esto es un típico caso de divorciaditis, anditis, solteritis, y sueltitis, I-O-U-Petarditis. ¡Quítate tú para ponerme yo! A beneficio de las hijas. ¿Esto tiene cura para poder ayudar a la madre? Bueno, doctora, sí, rápidamente, le voy a dar un estudio exhaustivo. Esto es un típico caso de lo que ya le dije. Y esto yo lo sé por mis estudios en psicología, sociología, janguología, solteología, divorciorología, petardología, yautía, sandía, su tía, la mía. En conclusión, ahí es donde se equivocan mis pequeños saltamontes. ¡Ay, que perrean más! ¡Ay, que perrean más, doctora! ¡Oiga, doctora! Lo que hace falta es irnos a la palacita a tener un perreo sucio, como dice la bonita. ¡Mami! ¡Mami! Doctora, yo las espero en la placita con un mojito en mano. ¡Eh! ¡Mami! ¡Mami, ya! De corazón está haciendo ridícula. ¡Ay, que perreo! La escenografía es nueva y la estamos trabajando. El carpintero que venga aquí, por favor. ¡Entre! ¡Venga acá! ¡Venga acá! Por favor, venga acá inmediatamente. Venga aquí. Trae el carpintero. Doctora, ese maillete es suyo, es duro, que se acabó. Venga acá. Ok. Eh, dígame su nombre completo. Javier González Lizardi. Javier González Lizardi. 400 dólares de multa por haber puesto ahí esto con una pega, una porquería. ¡Ay, tío! 30 dólares cortó, 30 dólares. Ahora que va a arranque por ahí. Ella es primavera. ¡Ay, no te... 800 dólares de multa. 800 dólares de multa. Porque esto se sigue despellejando aquí. Así que... ¡Aganme el favor! Háganme el favor. ¡Ey, no te... Eso tiene que ser de caoba. Eso está... Eso está como la madre de nosotras. Se está cayendo en caoba. ¡Ah! Eso es así. ¡Halón! ¡Halón! ¡Mami, déjame hacer papelón! Mi decisión del caso. ¡Oh, my God! Que su mamá haga lo que le dé la gana. ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! Si a usted no le gusta... ¡Bravo, bravo, bravo! Si a usted no le gusta, múdese. Pero mientras esté en la casa de ella, usted viviendo, usted hace lo que ella diga. ¡He dicho gato encerrado! ¡Gato encerrado! ¡Oh, oh, oh! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Está bien, está bien, está bien. ¡Que lo abra! Bueno, vamos a ver. La regla dice... Si una caja privada, o sea, tu pipi box, no se ha abierto en dos años, la podemos abrir y el contenido de la misma puede ser repartido entre los empleados de UPP. ¡Pi, soy empleado! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos al conteo. Diez, nueve, ocho, siete. Es que vine a preguntar si la casa... Sí, pero permiso, para hacer una pregunta tiene que hacer la fila. ¿La fila? Sí. Pero si no hay nadie. La fila. ¿Dónde hay? Ok. Todavía no le he llamado detrás de las rayas. Pero si no hay nadie. Detrás de las rayas. Está bueno, ya. Perdón. ¿Qué número usted tiene? Perdón. Vamos por el 35. ¿Por el 35? Ah, yo soy el 50. ¡Próximo! Gracias. Está bien. Sí, lo que pasa es que yo estoy esperando un paquete de una compra que hice por internet y quería saber si ya llegó, si va a llegar, si ya viene de camino, si de momento entró alguna confirmación de que en efecto el paquete ya está pues corriendo o si de momento... ¡Ahora, la fila! ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a ir a caja? Y como, ¿Para cuándo empiezas a terminar? O sea, dame el número del paquete. Aquí está. ¿Cuál es su apellido? Martínez. Gracias. Por favor. Ya, ya. El pipe se va sacando chiquito. ¿Cómo dice, Perú? El pipe, canten. Ah, canten. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. A ver, señor. ¿Tienes eso? ¿La tiene? Sí. Perú, Perú, fíjese en lo que está escribiendo. Lo he empezado hasta para allá. ¿Me ha pedido Martínez? Martínez. Martínez, esa se insula. Martínez. 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 Lleva seto en la seta. Ahí está. Ahí está. Sí, viene el camino. Ay, camino. Me va por Yoko. Fíjate, mencionaste tanto Martínez que me dio ganas como de beberme un Martínez o una margarita con unos tacos. ya, yo me tomaría una cucaracha. Aquí nadie... ¿Por qué? Tienes algo en el ojo. ¿Qué te pasa? Aquí nadie va a beber ni un Martínez ni una margarita mientras estemos en horas de trabajo. Quizás después nos podemos dar una cucaracha o un Martínez. Permiso, ¿llegó? ¿No llegó mi paquete? Llegó a Yoko, pero no llegué aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que el camión viene de camino, no sabemos si va a llegar hoy o quizás va a llegar mañana. Ok, está bien, pues, muchas gracias, yo paso después. Por la izquierda. Pero si ya había salido por aquí. Por la izquierda. Estamos probando esta salida. de la semana pasada. Ok. Toma, vamos a abrirlo. Al fin solos. Ok, vamos a tomarnos de las manos para hacer el conteo nuevamente. ¿Cómo verá? ¿Cómo verá? Tienes que contestar el teléfono porque puede ser una llamada importante. Conteste, haga el favor. de la semana pasada. No, jeje, bueno, no. Estoy hablando estoy conto que ¿Sigue usted ahí? ¡Tutut! Un momentito, en lo que nos atendemos, vamos a dejar... ¡Tutut! Amor como el duelo, como el duelo en la vida, vamos a darme un... ¡Tutut! ¿Sigue usted ahí? ¿Sí? 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 ¡No! Muchas gracias por ser el servicio de un pipí. ¡Hasta luego! ¡Tut! ¿Quién era? El señor Codona. Posiblemente le llegó ya la notificación de que tiene su pipí box sin abrir, así que tiene que venir, si no, se la vamos a decomisar. ¿Está bien? Vamos de nuevo, tómense de las manos unos a otros conmigo. Ok, vamos. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! Buenas. Sí, es que juro que vi un camión de Yuppi afuera. Para cualquier pregunta, tiene que hacer la fila. Pero es que no hay nadie, yo... Uy, si hace un plan testado, tiene que hacer la fila. Ok. Hola, regla. Esto es como absurdo, pero... ¡Uy! ¡No le he llamado! Detrás de la línea. Ay, lo que la llamo... ¡Que hay que esperar! ¡Hace tarde de aquí! ¡Próximo! ¡Qué suerte le tocó! ¿Sí? ¿Sí? ¿Habrá llegado mi correo? No. Gracias por venir. Gracias. Ok, pero es que... Yo juro que... No ha llegado su paquete. Ok. ¡Eh! ¡Por la izquierda! ¡Pero si ya estaba afuera! ¡Por la izquierda! ¡Está bien, sí! ¡Esta también tiene intuaciones! Muy bien, vamos a hacer esto rápido. Y dice de nuevo 10... ¿Esto llegó? ¡No! Ok, gracias, gracias. ¡Dios mío! Vamos, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a contar de tres pa' abajo. Está bien, está bien. ¿Vamos a empezar por el 10? Está bien, vamos a empezar por el 3. Bueno... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Mmm! Vamos a abrir... Ok. Vamos a abrir este... Ahí está abierto. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. ¡Ajá! ¿Qué hay aquí? Díase, pero que mucha porquería. ¿Qué hay aquí? ¡Piedad! ¡Esto es para el parámetro! Sí. ¡¿O para el calor?! ¡Sí! ¡¿Ajá! ¡Mosquito! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Piru mato al mosquito! Sí. ¡Hola, tí! Bueno... Yo creo que está bien reciclar las cosas... ...para que así, si no tiene un uso, le pueda dar otro. ¡No uso, sí! Si aprende a reciclar, su mente se expande. ¡Yo espero que esta camisa no me quede grande! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué bonito! Eso es lo que ustedes hacen con las cosas perdidas. ¿Ah? En este correo, así es que se brega con las cosas perdidas. Déjenme decir una cosa. El oficio de la gente que trabaja en el correo es para gente honrada. Y ustedes son todo lo contrario. Ustedes son unos pillos. Ustedes son unos deshonestos. Y son unos miserables. ¡Sí! ¡Légate a la fila! ¡La fila! ¿Por qué yo vengo aquí? Un día de estos me van a coger... ...me van a coger virados. Y aquí... ...aquí sí que se va a formar. ¿Ya? ¡Cállate que se llame! ¡Me avisan! ¡No voy al Jacks! ¡Haciendo otra vez para cogírtelo ya a la vez! ¡Dale! ¡Sí! ¿Usted viene para qué? Para las cajas mías, que me dijeron que hay una caja mía o un pipi box mío. ¿Usted viene a buscar su pipi box? ¡Sí! Estoy buscando mi pipi box. ¡Sí! Pues la fila es la otra. ¿Tengo que hacerlo otra vez? ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Puede pasar! ¡Gracias! ¿Dónde está mi pipi box? ¡Gracias! ¡Yo creo que sí! ¡Esa es mi pipi box! ¡Venme acá! Parece mentira. ¿Y qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? O sea, usted. O sea que esto nunca se entregó. ¡No! ¿Qué? Eso explica tanto. Eso explica tanto. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Que no he aprendido! ¡Qué delicadito! ¿Qué? Hace dos años Yo estaba enamorado de una mujer, la mujer de mi vida Y tuve que tomar una decisión entre ella y mi trabajo Pero ella no tuvo la paciencia de esperar y se fue del país Sin embargo, me comuniqué con ella y me dijo que si aún le importaba Le enviara algo para demostrárselo Y le envié este anillo de compromiso Y nunca lo recibió O sea, que usted le envió el anillo de compromiso hace años Eso es así, vecino Dios mío, Dios mío O sea que si usted hubiera enviado el anillo Quizás en este momento estuviera casado con ella Eso es así Usted hubiera sido correspondido con ella así Si hubiera enviado el anillo Eso es así Dios mío, qué vergüenza Yo me imagino que tuvo que haber llegado Débora Heriberto Corona de los Reyes Débora Martínez, ve acá No, hay que hacer la fila La verdad, dale Llegamos Débora No lo hagas Débora No lo hagas Quiero Hazlo que se echa de ti Quiero con estos tres idiotas de testigo Pedirte que seas mi esposa Acepta Ay Corona, yo Yo no sé qué decir Es que yo Dí que sí 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 Yo estoy casada Heriberto Heriberto, si tú me hubieses enviado eso hace dos años No se preocupe por eso ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Usted no está solo Usted me tiene a mí Con dos grandes amiguitas Marilyn Pupa y Giselle Ajá Ahí están Bienvenidas chicas Gracias 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 Es que hoy día hay que andar en embeleco Porque imagínate Sí Pero me encanta Me encanta trabajar con ustedes Porque es que tienen una Una obra Una actividad Las ponemos aquí a guisar Y como ustedes Me encanta como trabajan Pues me lo gozo Qué bueno Yo me lo gozo mucho también Me encanta Y ese segmento de gato encerrado Mi favorito No, no No nos dimos cuenta Marilyn para nada Que lo gozaste completo Que lo gozaste Que tú me dices No hizo nada de lo que se ensayó Ella se salía Volvía En gusto Pregúntenle al director Yo hice todo Lo que me decía Y lo hizo más todavía Exactamente Y hoy yo estoy tan contenta Porque Giselle tiene tantas cosas que contar Fíjate Fíjate Una vez le hice una entrevista Y no tenía nada que decirme ¿Te acuerdas? Dije ¿Qué estás haciendo? Y eso es memorable Eso nunca épico ¿Qué tú dijiste cuando te hablaste? Nada Él me entrevistó Y yo le dije Yo no tenía nada que hacer Y me preguntó ¿Qué planes futuros? Le dije a ninguno Me preguntó Si había ayudado a alguien En el huracán Le dije que nadie Ella es bien honesta Sí Pero vas a ayudar a alguien Y dice No, tengo planes Pero Giselle ¿Qué tú estás aquí? Y dice Pues que me llamaron de la producción Que viniera Pero yo tampoco sé ¿Qué hago aquí? Exacto Bueno, aquí sí Aquí sí Vamos a Ponce Vamos a Ponce A Ponce el 29 de marzo Que estrenamos en Ponce Tintantos Tintantos Dos Esta es la parte dos Season dos Como en Netflix Season dos Ahí está nuestra amiguita Miraida Chávez Eso es así Uca Gris Liz Marie Liz Marie Ay Dios Me gusta después Bueno, pues mi hijo Siempre tiene que haber Una manzanita Medio así Ahora me quema Ahora me quema Y su creadora Uca Gris Claro Y van a estar En La Perla En Ponce El Teatro de La Perla En Ponce Sí, el 29 El 29 de marzo Pero luego estamos En el Tapia Igual estamos luego En Manatí Sí, sí El 5 y 6 de abril Estamos en el Teatro Tapia Ajá Y entonces A finales de abril Estamos en Manatí Oye, pues tenemos Muchas fechas Pero ya está a la venta ¿Verdad? Los boletos En Tiquetera Tiquetera.com 305-360 Vito Se sabe el número No, no, lo tengo aquí notado Ah, ok Les quiero hacer una pregunta Y me la contestan Si pueden La número uno Estás en la placita De Santurce Y un hombre te dice Vamos para casa ¿Qué tú harías? Ah, le dices que no Que lo cojas suave Te lo grajeas La B Ahí en la placita En la placita Bueno, no Te lo puedes grajear En tu casa si quieres No hago nada Pero le cacheteo los tragos Y la última Depende Wow ¿A quién? ¿Para quién es la pregunta? Para las dos Bueno, para las dos Dale tú primero Yo La A La A es Le dices que no Que lo cojas suave Claro Ok Mira, ahí dijeron Ah Y yo le cacheteo los tragos Daría lo mismo Yo haría lo mismo Si bebiera Pero no tomo O sea, pues no le puedo cachetear Ahora si me dice Marín y yo bebimos Pero en vez de decir Nosotros Mira, pero si en vez de decirme Vamos para mi casa Me dice vamos para la plaza Entonces yo le puedo Depender A hacer compra A hacer compra Esa es la enfermedad De Gisela Estás en una playa nudista Uy No entras porque te da vergüenza Tú como cajido, ¿verdad? Te pusiste una cara Que como que fuiste Tú se ha ido, ¿verdad? Que se chave hay que vivir Dobles nada más O le das para abajo Bueno, pero que se chave hay que vivir Es lo mismo que le das para abajo, ¿no? Ah, bueno Esa que tú Tú fuiste a una playa nudista Yo fui a una playa nudista Y Bueno, yo me acosté Ajá Pero Y empecé como a mirar alrededor Ajá Y me sentí tan fuera de grupo Que me quité todo ¿Todo? Todo ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Lo repetirías la experiencia? Depende Ajá Pues yo, ¿cuál es la primera? Pero tú te has nubado en una playa Espérate No entras por vergüenza No entro por vergüenza Y porque no tengo el cuerpo de Gisela Ajá ¿Me da tiempo para una más? Ya voy a escoger una de estas Porque me da tiempo para una más Vamos a ver Este Este Ajá Eh Ok Llegas a tu carro Y te dejan una nota O un teléfono En el cristal del carro Votas la nota Llamas por curiosidad Eh Entras al número Chequeas por Whatsapp A ver si está ahí La foto de él O lo llamas Escondita en privado Yo mando a alguien Que llame por ser un cobrador Está bueno Esta vez Ella Que son los años de experiencia Claro Son los años de experiencia Yo voto la nota Tú votas la nota De verdad El aplauso para las amiguitas Que van a estar entitando Si son dos Chequeas Y que estén a pdr.com Señores Tienen que ir La van a pasar espectacular Se van a reír Van a llorar Hay de todo Va a pasar de todo Y de verdad Se pasa súper bien Así que tienen que darse Y es el estreno De Giselle En Tintanto El debut de ella En Tintanto Así es que sobre todo Tienen que ir a verla Ella haciendo Estas lecturas Que en realidad Apelan a todas Las mujeres Y a los hombres Con vanilla No se lo pueden perder Pues nosotros venimos A ver la cometa En el cine Carlos ¿Estás extrañido? ¿Qué te pasa? No, no Estoy furioso Estoy prendido Estoy que corto Pero como que estás que corta Carlos Que es lo que te está pasando ahora Cuéntame a mí Que estoy aquí Soy muy hurt No te puedo decir Porque tú no eres de los men Ay, nene Por Dios Inventarte una línea Una línea nueva O algo ¡Shupi! Carlos Cuéntame ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como eso de Que tú quieres Y que Shupi pelea Estoy prendido Estoy que corto Estoy que Vamos a meterse La sacanata ¿Qué? Desde aquí atrás Compadre Dime qué te pasó Alguien se metió contigo El que se meta contigo Se está metiendo conmigo También Dime Dime ¿Dónde está aquí Le alucinó con la cara Le alucinó con la cara Es más Yo le lleno Esta cara de dedo Te la saco De diatra Y le meto un crack A hacer Shupi burrunazo Va a darle cuatro Gelájate Gelájate Quieren que yo les cuente Lo que me acaba de pasar Hermano Voy a casa De esta jeva Para darle Carlito Trate tranquilo Papá Para darle Otro tipo de burrunazo Tú sabes El burrunazo De Sammy Y resulta Que la tipa Tenía novio Y no me lo dijo No me lo dijo Qué tantalones Sí mano Ok Y si ella te lo decía ¿Tú te ibas a ir? No por supuesto que no Pero tú sabes Me hubiera ahorrado Un problema Porque el tipo Llegó de momento Tú sabes Y yo me tuve que meter Debajo de la cama Completamente desnudo Estuve todo el día Metido debajo de la cama Entonces mira el problema Que tuve Yo me meto debajo de la cama Así Estoy así tieso Entonces de repente Miro para abajo Y veo una colita moviéndose Yo pensaba que era yo mismo Tú sabes Pero entonces cuando veo bien Era un perro Ella tiene un perro No no Era como más grande el perro Exacto Entonces el perro Empezó a lerme mi espalte Hacia Exactamente Entonces El perro me estaba oliendo Y de repente Miro para el lado Y había un gato Exactamente Entonces tenía Tenía el perro abajo El gato arriba 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 Mira muchachos Yo en eso Tú sabes Yo dije Yo no sé ni qué yo voy a hacer Tú sabes Yo estaba desesperado Y entonces ahí cogí Y yo dije Pues yo me tengo que defender Me tengo que defender Como gato boca arriba Y entonces cogí Cuando el gato se acercó Como se hacía el gato Yo cogí Abrí la boca Le pillé Le pillé uno de los bigotes Y le arranqué el bigote Y se fue el gato Así mismo Supín ¿Qué pasó con el perro? Al perro lo dejé Porque me dio una clase Lambía Hijo de esa Mira Le cambié el collar Y me lo llevé para casa Mira nene Tú siento yo Que estoy Que le meto un puño Y ladro Y aruño Todo lo que encuentro Por el medio Estoy venerado Yo no sé Pero está así Desde que yo llegué Mira a ver Mira a Carlos Estás bien Sí Pero yo Sí No te puedo decir nada Pero primero Que yo no soy Carlos Pendejimena Carlos Cotto Carlos Cotto ¿Cómo es? Carlos Cotto Ok Y no te puedo decir nada Hasta que lleguen Todos los muchachos aquí Oye Carlos Tú por casualidad Quieres que te prepara Un choccito de malta Para que te gelaje No, no, no Porque eso tiene mucha azúcar Estoy entrenando ¿Le pasa a él? Ay Carlos Pero porque tú estás entrenando No nos has dicho ¿Qué te pasa? No te puedo decir Hasta que lleguen los men Oh my God Hasta que lleguen todos Mira Esto es sencillo Conviérteme Conviérteme en madera vieja Para que me dé polilla Y me caiga en canto O mira Más fácil Conviérteme en una inyección Para que todo el mundo Me odie O conviérteme En un ojo Con conjuntivitis Para que me quede pegado Por las lagañas Oye Qué bonito Pensamiento del día Mauri Facio Le dicen a este ahora ¿Estás contento? Estoy bien contento Conseguí un trabajo brutal Ay por qué Qué bueno Trabajando en el comité De Bernie Sanders Oh my God Yes Sí pero Me llamaron Y me dijeron Que se lo dieron A Carmen Yulín El trabajo Sí Sí pero ¿Cómo que te llamaron Si tú no tienes celular? Ese no es el punto Miren ¿Qué le pasa a este? ¿Cuál es la crisis? ¿Qué le pasa A Rocky Pendejiménez? Ay yo no sé Pero él está así Desde que llegué Está tirando puño Y tirando golpes Y cosas así Sí Tú sabes Tú sabes que yo boxee Profesional Sí En una época Sí Y gané todas mis peleas ¿Qué? ¿Cuántas fueron? La primera la gané Porque maté al otro De la risa Me quité la camisa Y se murió de la risa El otro no El otro se retiró Por una lesión ¿Qué le provocaste tú? Le embaraté las manos Con mi cara Dale ahí Oye Mau ¿Tú sabes también Quien boxeaba mucho? ¿Quién? Tu ex Pero fíjate A esa yo le duraba A los 12 rounds ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de lugar Y talento Yo te odio tanto y tanto Mano Que lo único que te deseo Es que estés masticando chicle Y te muerdas la lengua Y te mueras envenenando Te lo estoy diciendo En la cara En la cara Se lo pide ¡Gancho de izquierda! ¡Ay! ¡Ahí tiene! ¡Ay! ¡Carno! Yo quería muñaluz Oye muñaluz ¡Mírala a Dios! ¡Mírala a Dios! ¡Mírala a Dios! ¡F minutносионia! ¿Verdad doet ? ¿Oíste? Te tenía que mover un poco para atrás O se movió ¡Ahí tiene! ¡También! ¡Fue así que a él! Yo te estaba tirando ahí ¡Está bien! Él tenía que echar pa atrás Era en el hombro Y fallé, vamos Está activado Que te sucede No, estoy que corto Hay que cortar Cortar el puño Cortar el camino y puño a correr No seas ridículo No puedo hasta que estén todos los mentos Ya falta hablar Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban y no las pruebo Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como CD viejo Todo guayado Mira, escribí una moraleja para hoy Fíjate, me inspiré Escuchate esto Este pajarito quería aprender a volar Entonces, se trepó en la rama Se tiró, cayó ¿Y qué hizo su mamá? Nada Nada Lo dejó ahí tirado Otro pajarito También quería aprender a volar Se trepó en la rama Se tiró Se cayó Y vino ahí La mamá Lo vio en el piso Le dio un besito Lo levantó Con amor Y el pajarito salió volando Moraleja Si lo ves caído Levántalo con un besito Es bonito Es bonito Bueno, ¿y cuál es la crisis que le pasa a este? Ahí estoy Estoy que corto aquí Estamos todos Ya estamos todos Venga para acá Venga para acá Jodeo tras jodeo Jodeo tras jodeo Todo el tiempo En vez de contar las cosas rápido Chupi, chupi Párate tú aquí Déjame estar un poquito más lejos Cami, cuenta la historia ya Tanto jodeo todo el tiempo Mano Aprende ya Todos los días lo mismo Betty ¿Qué es? Estas áreas de boxeadores Las chatas Tienen que irse detrás del counter Tú no eres de los men Arranca para allá ¿Quieres ver la chatas? Sí Aquí no Enséñamela a mí Me voy a tirar a la baja Los voy a dejar aquí Pero estoy pendiente No, no ofrezca a ti Que si no vas a prender la machina Esa me lo saqué de la manga Esa me lo saqué de la manga Déjala que Va a perder por decisión dividida Muchachos Muchachos Lo que les tengo que decir es Lo que va a llegar a mi casa Va a traer muchos problemas en la familia Chupi, pero como Esto que me tiene nervioso ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Ah? ¿Cómo con tu familia? ¿Qué está pasando? Habla que no te entiendo ¿Me tienes nervioso? ¿Qué está pasando con tu familia? Lo que va a llegar a casa Puede acabar con mi matrimonio No, Carlos No me digas La ex de Mauricio Tú también te la comiste Mano Qué mal Feo No la hagas casa de idiota este Carlos Analiza bien Tú sabes El divorcio siempre es peligroso Los divorcios son como jugar brica En algún momento te va a tocar el bastón Sí Mira, Carlos Yo por eso No cambio a las doñitas De verdad Porque las doñitas A esa edad ya están O divorciadas O están viudas O sea Si están divorciadas Quieren olvidar lo que hacía el marido Y si están viudas Quieren recordar lo que hacía el marido Como quieran ¿No entiendes? Las doñitas saben Le voy a explicar Por qué estoy furioso Ok Escuchen ¿Sale? Ok No puede ser tan grave Tampoco Linda tiene Un personal trainer Tiene un personal trainer Tiene un personal trainer O sea, Carlos O sea, Carlos Ven acá Siéntate aquí Porque esto es más grave De lo que tú piensas Ok, agua Déjame explicar Agua 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 Espérate 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 Hay un balde Ahí está Ahí está Ahí está Quítame los guantes Aquí en azul Quítale los guantes Quítale los guantes Quítale 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 Álalo Álalo Está saliendo Allá Ahí va Ahí va Y Quítame el otro Ok 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 Ok, Carlos Escúchame bien Te siento más liviano Escúchame bien, Carlos Los personal trainers Son mi competencia directa, mano Imagínate Así de peligroso es esto Tú lo que tienes Son dos meses de vida En tu matrimonio Antes de que el personal trainer Conquiste a tu esposa Son dos meses En dos meses Le enseñan el dumbbell Y ella se va con él Eh Quiero decirles algo Empezó hoy Ay Ay Dios mío Ok, ya hay tiempo Hay tiempo Tenemos que evitar Que ella siga con él Ok Tenemos que romper Esas relaciones Dos meses Lo que tienes son dos meses Me las pegó Con un personal trainer Se lo llevó enredado Le daba clase de spinning La primera clase Se la dio sin sillín Después de eso Le dio una clase de zumba Se lo zumbó también a él Bueno, se zumbó a todo el mundo En el gimnasio La verdad A la donita le encanta el gimnasio Oye Y le meten duro, ¿sabes? Cuando salen de ahí Mira Está el chinchoso allí Un vasito de carucho Un mabica Hay gente Y Guándame eso ahí Esto es bien sencillo Yo creo que Lo único que tú tienes que hacer Es hablarle Decirle lo que tú sientes Sobre el personal trainer Hablando se entiende la gente Dile la verdad Yo se lo dije a ella ¿Qué te dijo? Me dijo Sí, así fue que ella se rió de mí Sí Ay, Dios mío Pero O sea Ustedes están haciendo Este papelón Por un personal trainer ¿Es en serio? O sea Yo no estoy entendiendo esto ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! Necesito que me hagan un favor ¿Puedo usar tu barra Para una consulta? No 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 ¿Sí o no? Claro, si trabajas tuya, nena Eso supuse Eso supuse Gracias, Betty ¡Carlos! Carlos Pendejimenez Se puede saber Si ya le basta toda mi ropa de gimnasio Que la voy a necesitar Sí, nada A ver La puse a separar A los lícras A las medias Tú usas todavía Warmer, ¿verdad? Y el consejo no es Warmer Carlos, con permiso Linda, puedo tener una palabra Con el nene ¿Puedo ir? Ay, nene, sí Ya A banda Ven acá, ven acá Shupi Tú tienes que decirle Lo que tienes en tu corazón Dile la verdad Sin preocupación Dile todas tus preocupaciones Ella te va a entender Carlos, recuerda Que lo que tienes Es un margen de dos meses Después de dos meses La vas a perder ¿Entiendes? Ok O sea, después Ya le va a enseñar A usar el dumbbell Y la perdiste Mira, si tú quieres Pilar adelantándote Voy a sacando un turno En asume Y te lo traigo Oye, pero ven acá Son los primeros Carlos, Carlos, Carlos Recuerda Los primeros cuernos Son de leche Se caen, ¿ok? Pero usted me está ayudando a mí Exactamente, Carlos Los próximos cuernos que vienen Son los permanentes Si no me quieres creer Pregúntale a Mauricio ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano Que lo único que te deseo Es que te conviertas En media de un tipo Que va a un baño En una gasolinera Y no hay papel de inodoro ¡Y ya! Chupit, chupit, chupit Linda ¿Qué? Ya te apuntaste Ajá Sí, me apunté Y me vienen a evaluar ¿Qué pasó? Ya se apuntó ¡Sí! ¡No, pero, Carlos! ¡No! ¡Tienes que hacer algo! ¡Tienes que decirle algo! Ay, no, es que fui a hablar con ella Me entró frito Cuando hablé con ella Me entró frito Lo busqué a través del Instagram Lo busqué a través del Twitter Lo busqué por todos lados Y yo lo vi ¿Y quién es? Ese que viene por ahí Con permiso Que me voy a desmayar ¡Chupit, chupit, chupit, chupit ¡Uy, Dios mío! Un bombón Que me entrené toda la vida Carlos, hermanito Te dije que tenías Uno o dos meses, ¿verdad? Lo que tienes son Una o dos horas Cuidado sin 15 minutos Carlos, de verdad Te tengo que confesar algo Yo también quiero Que me entrené toda la vida Carlos, Carlos Hablamos de Como hombre Hasta yo con un chino ¿Sabes? Oye, pero ¿usted me está ayudando o qué? Vamos a ver Bueno, ok, pues Yo estoy ready Yo estoy ready, trainer Ah, no, Carlos Van a señalar Van a señalar Se está arreglando el pelo Se está arreglando ¿La viste? ¿La viste? ¿Y sabes que mi ex Siempre salía a arreglar Y llegaba despeluzada Por eso yo no cambio las doñitas Las doñitas nunca se despeinan Porque comienzan a poner un spray azul Que esos ocho Yo les deje el pelo Que ni huracán se los mueve Las doñitas saben Mira, Carlos Carlos, pero ahora Y preséntanos a los dos Ahora mismo Digo, digo ¿Cómo es? Vete y preséntate Y marca territorio Para que tepa que tú eres Tu esposo ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Esa es tu mujer Sácalo Sácalo Ahí es Ove, Carlos Sácalo Matizo Yo soy Carlos Pendejiménez Yo soy el esposo de Linda ¿Ok? Bueno, yo soy su trainer Bueno, pues empezamos ¿Empezamos? Sí, sí, no, claro Vamos a comenzar Vamos a tomarte el porciento de grasa Eh, eh, eh Las gracias de ella es conmigo Las gracias de ella es conmigo nada más ¿Ok? ¿Es en serio, Carlos? Él habla del porciento de grasa De nada Muy amable Hola, buenas Yo soy Betty Lich ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Todo bien? Qué bueno ¿Tú eres personal trainer? Sí, sí, sí Me encantaría que me entrenara, ¿sabes? Aunque conmigo tú no vas a tener que pasar mucho trabajo Porque como yo estoy rica Y yo tengo las carnes duras Dur-ra Mira Aquí no se melea nada O sea, esto es un trainingcito rapidito Tú me dices cuándo podemos empezar Sí, sí Me puedes evaluar a mí también Te evaluar a la grasa Déjame terminar rápido con ella y te evaluar Claro que sí ¿Me vas a evaluar? Claro que sí Mira, nena, ya ¡Wow! Dios mío, vete acá ya Miguel Ámbia, venga, a la fila Sí, después de mí Porque voy primero yo Detrás de la barra, a la fila Ya lo que te quedan son diez minutos, ¿sabes? Con el permiso, tú eres Shoopy Arsenal Trainer Ay, ¿por qué? Yo he estado, yo he estado Que yo quería ir al gimnasio Por eso de las resoluciones Y pues por eso Pues yo quisiera rebajar Y que me hice una evaluación Y Ay, esto está bien duro Esto está hecho de mármol Shoopy, shoopy Tú hazme una evaluación Evalúame Tú me puedes hasta sacar la sangre Y tú quieres ir al gimnasio ¿Tú hizo ya? Dios mío, Dios mío ¿Te puedes ir de...? Mira, la fila te trata de metir La fila acá, papá Está bien Dale, patrón de mí Pero voy yo primero Disculpe, que es que están todos Con ganas de... Mire, pues este... Porcentaje de grasa está bien Exacto, ¿cómo estoy? Puedes bajar un poquito Pero está súper bien Ok, perfecto Está bien buena Está bien rica ¿Viste? Él lo dijo Está bien mala La doña mía está rica ¿Viste? Ay, carajo Lo dijo ¿Está con ella, Carlos? ¿Está con ella, Carlos? ¿Está con ella? Dile algo ¿Quién da? ¿Qué es? ¿Pero con ella? ¿Pero qué pasó? Carlos, me estoy evaluando ¿Puedes esperar? Voy a esperar Yo quiero esperar Carlos, tienes que hacer algo, mano Tienes que hacer algo Mira, lo que te quedan son cinco minutos El tipo es lindo Está cortado Ya mismo le enseña el hexatrón Y la perdiste, ¿ok? Trainer, yo me imagino Que ahora, no sé Irá lo del equilibrio El balance Oye, ¿tú cómo quieres saber de eso? Un poquito Exactamente lo que vamos a hacer Balance y equilibrio ¿Qué es que yo entrenaba antes? Hello Hello Ella tiene balance Ella El balance de ella está, Nacho Nacho, ¿ustedes han visto? Carlos, eso no le importa a nadie Por favor Y deja de estar interrumpiendo Que estamos aquí trabajando Sí, ¿qué va después? Bueno, ahora nos toca la resistencia ¿Qué sí? ¿Resiste? ¿Resiste más que yo? Y eso es fuego, fuego, fuego Espera, a ver Espera, a ver Vamos a la lucha libre Entonces, ella era ¿Dónde está? Entonces, yo quería hacer La figura 4 Y ella me la hizo a mí Entonces, yo terminé Pero ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! Eh, pues, pues Hacemos velado Tiene que hacer algo 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 Carlos, eso es como algo bastante extremo Pero yo creo que si no vas a perder La linda sí que nada No puede Dame acá, dame acá Ábrela, ábrela Cuidado Me trae una pulga ¿Qué? Me está picando por dentro Ahógala Ahógala Ya, lo gaste Se da, yo por el oído se salvo Porque a no mejor nos vamos como al centro Sí, porque estamos como un poquito de aquí Claro, claro Es que necesitamos más espacio Sí, sí, sí Me voy a ti, me voy a ti Me voy a ti Entrénale a ti, dale duro, 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 ¿ok? Le da aquí bien duro Así es, así es, muy bien Así es, así es ¿Está bien, Trinel? Da un segundo Es que yo creo que este es el yaque Está como un poquito tight Fue mala idea, Carlos Recoge las pulgas para atrás Recoge las pulgas para atrás Recoge las pulgas para atrás Esa es la idea, es la idea Es que me pica todo ¡Doyos, qué rato! ¡Este jasco! ¿Por qué le pica? ¿Qué le pasa? Yo me tengo que quitar todo ¡No! No, no, yo me tengo que bañar ¿Pero qué le pasa? No, yo me voy, yo me voy ¿Para dónde? ¡Trenca! ¡Me voy a quitar tú! ¡Pero para mí que hasta queda agua caliente! ¡Pero para dónde tú vas! ¡Si aquí hay un baño! Y yo te puedo bañar o te puedo pasar un chorcito, papá ¡Dime, tío, tío, cómo lo que haces yo con la lengua! ¡Diablo, Carlos! ¡Me están picando las pulgas donde me landió la perra, hermano! ¡Carlo, esas pulgas se regalaron por todos lados! ¡No, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírate la subida! ¡Atoñito le pica! ¡Uy! ¡Diablo, Carlos! ¿Qué? Yo soy con una toñita donde pico... ¡Pero vieron! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, Jópez de Jiménez! ¡Se fue! No sé por qué algo me dice que todo este truco tiene que ver contigo y con tus amiguitos. ¿Va? No, pero, Carlos, porque tú tampoco me dijiste que tenía un personal, ni siquiera me lo consultaste. ¡Carlo! ¡Carlo! Es verdad, yo no te dije nada, pero... ¡Carlo! Yo no te dije nada, pero... Pero tú lo que no entiendes es que yo me quiero poner más dura para ti. ¿Más dura para mí? Tú lo que quieres es que yo te expulgue, ¿verdad? ¡Ahora qué es la pasanza que te voy a expulgar! ¡Ahora qué es la pasanza! ¡Yo me pido! ¡Mira! ¡Hay que aburrir! ¡Ahora qué es la pasanza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! que están en Ponce. Saludos. Ustedes saben que este muchacho es doctor. Estudió medicina en Ponce, ¿verdad? No, estoy aquí en UCF. ¿Estudiaste aquí y no estudiaste en Ponce? En Puerto Rico pero en Bayamón. ¿En Bayamón? Sí. Ok, pero tu familia es de Ponce. De Ponce, yo me quería en Ponce. Ok, ¿y qué pasó? ¿Terminaste en medicina y dijiste, no, no? Porque, oye, estudiar medicina no es fácil. No, no, no. Son horas y horas y horas de estudio. Y dijiste, no, yo me voy a poner a cantar. Después de pasar todos los exámenes. No, terminando medicina me ofrecen, ¿verdad? Ir para Estados Unidos a hacer una gira. Empezó a regarse a la música. Pero no, pero una gira de medicina, ¿no? No, no, no. De música y pues ahora estoy haciendo mi disco nuevo, sencillo, acabo de sacar La Pelúa y tocar por ahí. Pues yo me pregunto ¿por qué La Pelúa, de dónde se trabaja, ha ocurrido, ese nombre, ¿verdad? ¿No tiene que ver con tu pelúa? Un poco, en verdad tiene que ver también con la canción La Pelúa, típica aquí de Puerto Rico. Ay, yo quiero que nena me baile la pelúa, pelúa por aquí. ¿De ahí qué tiene que ver? De ahí, sí, fue saliendo un chinchorreo y también pues está pasando esto de los pelos. El otro día yo estaba en una barcita en Santurso y todo el mundo tenía el pelo rizo y fue algo bien lindo porque las nenas cuando son chiquitas ven las muñequitas todas con pelo láceo y uno también y tener pelo rizo en algunos países no es algo profesional en muchos sitios y pues para mí era como una oda a la mujer, la sencillez, a la naturaleza. Tener pelo sí, ¿cuesta trabajo o eso tú te levantas y sigues? Cuesta trabajo, yo soy medio al galete como puedes ver, pero cuesta trabajo, cuesta trabajo. a diferencia de tu música con otros artistas, ¿cuál es? ¿La diferencia? Bueno, a mí la letra, yo me enfoco mucho en la letra, en que cada tema tenga algo específico con un mensaje de alguna manera, sea el video, la canción, para mí es bien importante. Yo pienso que cualquier persona con una plataforma tiene que llevar un mensaje y motivar a lo que viene por ahí. Tú sabes que los billboards me dijeron que dijeron que tú eras de los 10 artistas latinos que hay que observar en el 2019. Eso es tan interesante, ¿cómo te sientes con esa noticia? Para mí es súper lindo que una revista que la conozca tanta gente y que lleve tanto tiempo. Tell that artist to watch. El inglés mangado. Lo tiro, lo tiro. Yo lo escupo. Speak English. Speak English, me too. Qué bueno. Y si volvieras a la medicina, ¿estarías dispuesto a hacer las dos cosas o estás concentrado de lleno en tu canal? No, no. La medicina a mí me encanta. Hicimos, hace dos viernes, en Ponce hicimos una charla a 200 estudiantes sobre el cáncer y factores de riesgo y me llaman a algunas escuelas para dar charlas y clases. ¿Y dónde vas a tirar la tuya ahí? Mezclas dos de alguna manera. Te voy a invitar. ¿Tú nunca has jugado el J.J.Ration? ¿Nunca has jugado el J.J.Ration? Soy famosísimo. Voy a invitarte a jugar el J.J.Ration. Míralo aquí. Este es el J.J.Ration. Ahí está la... Esto no lo tenemos por si acaso. Para los dos. Uno tú y el otro mío. Me cambio para acá. ¿Cómo es esto? Este es el J.J.Ration. Aquí lo vamos a jugar. Vamos a un lado. Este juego... Este juego... Este juego... Este juego... Este juego es un palo. Esto está vendiendo una cosa increíble. Coges la tarjeta, a ver lo que te toca. ¿Verdad? Así que se juega el J.J.Ration. Ahí está. ¿Y ahí por cuánto? ¿200? ¿Qué te tocó? 200. Esto, mallete. Algunas costillas de J.J.Ration. Se han ido. Qué bueno que tiene más. Ok. ¿Qué te tocó? ¿Sacar el mallete? El mallete. Míralo aquí. Vamos a verlo. Con las pinzitas. Sí. Ay, 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 ay. No, no, no tocó. No tocó. La sacó bien. La sacó bien. Sí, no le tocó. No la tocó. Ok. Actú, actú. A ver, es que a veces... Sí. Fritanga. El estómago de J.J. dolió por todo lo que... por toda la grasa que se comió. Son mil dólares. Si logro sacarla... Yeah. Vamos a ver. Ok, este no está tan mal. Bueve. Mira, mira, mira. Ahí. Míralo ahí. Le saqué, ¿viste? Le saqué un tostón. Le sacó un tostón. Ok. Aquí está el tostón. Vamos a ver. Pilla ahí si suena. De J.J. Mariposa en el estómago. Y ella está nervioso por una niña que conoce. Quita las mariposas para que se mejore. Me he enamorado. ¿Alguna vez tú has operado a alguien o has estado en una operación? Sí. He estado en... Ajá. He estado en cirugía. No yo solo, ¿verdad? Claro, está. Pero observando... Ok. Tuve rotaciones de cirugía. Y has tenido tus muertitos y tus cositas, ¿verdad? Que eso ustedes tienen que bregar con eso. Sí. Manzana de Adán. La bufanda de Yeye. Me echó a ver. Sí, sí que está difícil. Este... Estaba muy apretada. La manzana de Adán quedó lastimada. 300 dólares. Vamos a ver. Así me pasa. ¿A ti te pasa cantando? ¿Se te ha trancado la garganta? A veces, seguro que sí. Sale un gallito. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¡Ah! ¿Eso es que se liquida? Si no toca eso. No sé. Pielo. Pelé, ya. Ah, zumba. Pelé. Dale una más tuya. Yo... Hueso de la risa. Yeye en el codo se pegó y cosquillas le causó. Ok. Es que para de reír y con dinero va a salir. Ok. El hueso será aquel, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí está. No, pero este hombre tiene juego. El Yeye Rachel lo tiene bien mandado. Y ahí está. Ok. Me acaban de ganar. Y suena. Y hoy vas a cantar con nosotros. Sí, vamos a cantar La Perúa. Para que la gente baile y se para. Ok. Así que nos vamos a ponerle pie cuando le toque a P.J. Sinsuela. Va a cantarnos La Perúa. A ver si de verdad que nos vamos a ponerle pie a cantar, a bailar y cantar La Perúa aquí en Raymond y sus amigos. Y llegó el señor de las anillas. Él es Tommy Ramos. La interés esta noche creo que fue que Carla Cortijo se lesionó. Se lesionó. Terminó fuera del programa. Y creo que hay que operarla y todo de una rodilla. Eso no sé. No estoy seguro. Yo sabía que ella padecía de las rodillas. Me lo comentó varias veces en el programa. Ella entiendo yo que terminó su carrera deportiva no porque quisiera, sino que porque las rodillas no la aguantaban más. Y pues este programa es un programa bien demandante físicamente. Y pues lamentablemente llegó un momento donde no podía más dar rodillas. ¿Qué es lo más difícil allí cuando no está en Xatolón y todo eso? ¿Qué es lo más difícil? Yo diría que sin duda alguna el aspecto mental. El día tras día estar haciendo lo mismo. El no saber de tu familia. En mi caso no saber de mi hija y de mi esposa. El comer poco. Descansar poco. Todos los días se entrena. Todos los días se corre. Todos los días está. Ustedes ven dos horitas nada más. Pero estamos seis, siete, ocho horas en el set bajo el sol. Deshidratados. Es muy fuerte. Esperando a que monten el próximo evento. Esperar a que se acomoden los otros. Porque uno lo ve como que va corriendo rápido. Pero eso seis, siete, ocho horas. Y cuando no te toca dormir en la mansión. Mano, que llevo esos catrecitos en el piso ahí. Y estás en una cabaña ahí con todo el mundo. Apuesto que a uno le dé un dolor de barriga ahí. Yo pienso en eso en el baño. En el baño. Ahí. Ahí. Hay varias anécdotas. Hay varias anécdotas. Me imagino. De olores y sonidos raros. Por eso. Es decir, me voy a dar una vuelta por la playa. Solo. A escuchar los cocos caer. De hecho, al principio, nosotros nos bañamos en la playa. Utilizamos en la playa y la misma arenita. Porque no tenemos desodorante, no había jabón, no había nada. No hay nada allí. Ustedes están tirados ahí. A menos que estés en la fortaleza, que sí tenías un poquito más de comodidad. Mano, ¿qué hiciste cuando llegaste a tu casa? Y me imagino que viste el baño bien grande. Aunque tengo un baño pequeño, no, el baño bien grande. La cama. ¿A ti fue que te pasó que te acostaste en el piso? Porque ya estabas acostumbrado o no. Sí, yo dormí en el piso desde un principio. Oye, dormí en el piso por varias razones. Primero, que estaba acostumbrado a dormir en el piso y se me seguía cómodo. Y segundo, que ahí tenían la casa, controlaban todo. Y una de las cosas que controlaban era la luz. Entonces, tenían unas lámparas. De hecho, que eso era, parecían focos de... Como las que están aquí. Como las que están aquí. Y ellos los prendían como a las seis de la mañana. Entonces, pues yo cogía y buscaba un punto donde estaba un poquito oscuro para yo seguir durmiendo. Como los perritos. Como los perritos. En el piso. En el piso. ¿Y cuando llegaste a tu casa? Cuando llegué a mi casa, fue un alivio, primero que todo. Felicidad, pero más que todo, yo aprendía, y se lo digo a los muchachos siempre que hablo del tema, aprendí a valorar muchas de las cosas pequeñas, como la comunicación, como el buen dormir. Cosas que uno está acostumbrado a tener en el diario. Quedarte en tu casa. Claro que sí, el coger el teléfono y llamar a mi mamá, a mi papá cuando yo quisiera. Todas esas cositas, pues yo las valoro ahora. Tengo la perspectiva un poquito distinta de las cosas. Y estás con el CAP. Ahora en marzo, ¿no? En marzo. El 14 de marzo. De hecho, 14, jueves 14 de marzo, desde las 8 de la mañana, el Coliseo de Puerto Rico. CAP llegó a Puerto Rico por primera vez. Vamos a estar ahí recaudando dinero para los niños pacientes de cáncer. Qué mejor que eso, una causa noble. El futuro de Puerto Rico y realmente necesitan mucha ayuda. Hay que pagar si uno se quiere rapar. Hay que pagar. Un donativo, un donativo. Hay maneras de ayudar la causa. Tú puedes llegar, si no te quieres pelar la cabeza, tú puedes llegar con tu donativo, aportas y todo chévere. Te puedes quedar, escuchar la musiquita. Los muchachos de Blackway allá van a estar cantando. Pero si quieres entonces llegar, donar tu pelo, entiendo que tienes que tener por lo menos 8 pulgadas de largo del pelo para poder donarlo. Pero simbólicamente también lo puedes hacer, llegar ahí, pagar y donar. Y por primera vez en el Coliseo, ¿verdad? Vamos a ver. Jay, yo estoy viendo aquí como una demanda que tú estás leyendo, que esto es una declaración. Nosotros en nuestro programa nos enorgullecemos en siempre hablar con pruebas y traer documentos y demás. La semana pasada el Departamento de Educación trató de hacer quedar mal nuestro trabajo con el asunto de los comedores escolares y diciendo que habíamos mentido. Hoy vamos a enseñarle quién mintió. Vamos a enseñarle con documentos, con pruebas, con los datos, donde quién fue la persona que le dijo la verdad y quiénes le mintieron a ustedes. Además, le vamos a mostrar al Departamento de Educación que lo que hacen mal con nuestros niños, nosotros vamos a estar bien pendientes, particularmente cuando tienen que ir con comida, porque yo comí en los comedores escolares, así que yo eso me lo llevo en mi corazón y en mi barriga también. Así que, vean, tienen que ver la historia de lo que hemos encontrado, del mal uso de alimentos y que desgraciadamente no es la primera vez y que hay unos gastos ahí bien cuestionables y, mira, esta bandeja, tú la ves. Entonces, parecería algo importante, pero estas bandejas nada más llegaron, se compraron porque era una emergencia y llegaron 11 meses después del huracán. Pero tú sabes, era una emergencia, una emergencia desde el huracán, 11 meses, algunas de ellas. Así que vamos a mostrarles a ustedes también dónde duermen estas bandejas, que suponen que las vamos a nuestros niños. Y además de eso, tenemos otras historias entre ellas. Logramos, Raymond, acceso al Museo de la Música. Y los 16 millones de dólares logramos entrar y grabamos. El municipio no lo sabía, pero nosotros nos metimos. Se metió Valeria Coyazo Cañizares, llegó allí y cuando entró, ustedes tienen que ver, gente, esto es algo de nivel, de verdad, o sea, es algo bien brutal. Y toda la demorabilidad ahí, hay video, hay... O sea, ustedes tienen que ver las imágenes de todo lo que se está perdiendo ahí, los millones de dólares que se están votando y que simplemente nos hace falta un poquito de creatividad para lograr que esto se mueva. Tienen que verlo. No van, no escuchen, no me escuchen a mí. Tienen que observar las imágenes para que vean dinero que pudiera estarse invirtiendo en Puerto Rico y que se gastó ya 16 millones de dólares. Hay que buscar la forma de que ese museo abra, además de toda la memorabilidad que se está perdiendo y que el alcalde, en mi opinión, ha sido sumamente irresponsable, pendiente. Tienen que verla, observarla. Y entonces comprenderán que estamos hablando de algo a nivel Las Vegas. No estoy exagerando, no es que... Estamos hablando de algo bien bueno. Además, hoy fuimos a ver la piscina olímpica. John Paul fue a nadar en ella. Pero es que no tiene agua. ¿Estás seguro? Tiene agua, pero no de la que se supone que... Yo creo que tienes que ver la historia para que... John Paul fue a la piscina que se construyó en... Que era olímpica, pero se quedó corta. No llegó en el centroamericano. Entonces, que... Entonces, esta noche, John Paul buscó quién las está usando. Y tienen que ver quién está usando esa agua, esa piscina. Es como que había alguien allí. Sí. Sí. Créeme. Lo vamos a ver. Deja que veas a John Paul. Luego de Raymond y sus amigos. Así que muy pendiente a Jerry y sus rayos. X, pasamos con Mónica. Gracias, Rey. Oye, y...